Ciclista en riesgo vital tras ser atropellado en Providencia El accidente ocurrió en la intersección de las calzadas de Avenida Santa Isabel y General Bustamente. El hombre se encuentra internado en la posta central. Un ciclista se encuentra en riesgo vital tras ser atropellado por un automóvil durante la noche del miércoles en la comuna de Providencia, en el sector oriente de la ciudad de Santiago. Alrededor de las 10 y 15 horas se origina un accidente de tránsito tipo colisión entre un automóvil tipo Fiat tipo Station Wagon en la intersección de las calzadas de Avenida Santa Isabel y General Bustamente, detalló el teniente Renato Sánchez de la Prefectura S.I.A.T. Sección de investigación accidente en el transito de carabineros. El ciclista habría realizado el cruce de calzada por un paso peatonal habilitado, regulado, siendo colisionado con un automóvil que, aparentemente, habría realizado el cruce de calzada enfrentando luz verde, del semáforo. A raíz de esto, el ciclista cae a la calzada sufriendo lesiones, indicó el oficial. El hombre se encuentra hospitalizado en la posta central, con lesiones de gravedad que lo mantienen hospitalzados en este momento, detalló. A consecuencia del accidente, el vehículo se detuvo, se baja su conductor junto a su acompañante a prestar la ayuda pertinente y dar cuenta a las unidades policiales respectivas. La policía investiga la causa basal del accidente. El tránsito en el sector está cortado en dirección al norte por los peritajes de la S.I.A.T. de Carabineros.